Con el partido entre alcaldía municipal y servicios públicos programado para la una de la tarde en la cancha de la primavera, Templo del Fútbol Ocañero, se dio inicio después de dos años al torneo interempresas de fútbol en su edición número 37. El compromiso se tornó aburrido y sin mayores oportunidades de gol. La falta de ritmo se hizo evidente en ambos equipos que no lograron abrir el celofán durante los 90 minutos, decretando así un 0 por 0 en el inicio del torneo. Un partido bastante apretado con jugadores que tienen trayectoria en el torneo, un partido donde estuvo abierto, opciones de ambos lados, pues pesa un poco el tiempo de juego, digamos un rato estamos pisando la cancha de la primavera, pero igualmente gracias a Dios que se inicia este torneo, que hacía falta, esperamos ir acomodando el equipo a medida que los partidos se vayan dando. Gracias a Dios por darnos la oportunidad nuevamente de estar reunidos acá con los compañeros, tanto de nuestro equipo como los demás equipos, y no pues volviendo como tú lo acabas de decir, dos años sin tener participación los sábados, y gracias a Dios se nos dio la oportunidad y arrancamos nuevamente un poquito duros de piernas, pero ahí vamos amistad, volviendo a coger ritmo. A pesar del resultado y lo hecho en cancha, los equipos se mostraron optimistas y tienen grandes expectativas de lo que será su participación en el campeonato. Pues tenemos las expectativas son grandes, como siempre la alcaldía gracias a Dios siempre ha sido protagonista en este tipo de torneos, y esperamos este año no defraudar, hay un buen grupo de amigos, de compañeros, y esperar que las cosas nos vayan dando partido tras partido. No esperamos, esperemos que vamos acomodando el equipo poco a poco, partido tras partido, para ver hasta donde vamos llegando con el equipo nosotros. Cuatro partidos se jugaron en la cancha de la primavera, máximo escenario del torneo interempresas. Por otra parte, el estadio Hermida Espadilla acogió dos compromisos. En total fueron seis encuentros los que se jugaron el día sábado para dar comienzo al campeonato que reúne a las empresas del municipio de Ocaña. Tenemos hasta el momento tres equipos confirmados, hoy descansó el equipo de Agros, pero ese equipo está confirmado, y vamos a jugar dos rondas de todos contra todos, una ronda a la primera mitad del año y la otra a la segunda mitad del año. Culminada la primera fecha, se marcaron 21 goles. Estos fueron los resultados de los partidos. En la cancha de la primavera, Alcaldía Municipal y Servicios Públicos empataron 0 por 0. Universidad Equipo A goleó 6 por 0 a árbitros. Comulpinora Caritama venció 3 por 1 a Ferreterías, y Universidad Equipo B le ganó por la mínima diferencia a Transportadores Unidos. En el estadio Hermigues Padilla, Busbanzá Ingeniería le ganó 4 por 1 a Deportivos Toti. Medios de comunicación cayeron derrotados ante Hospital 3 por 2. De esta manera comenzó el torneo interempresas de fútbol.